Un problema de nunca acabar. Así se observó la principal calle de este barrio del distrito de San Siro del General el pasado sábado en la tarde. Las fuertes lluvias ocasionaron esto. El agua se estancó y la calle se llenó de agua. Los vehículos prácticamente no podían pasar por la cantidad de agua que había. Por este problema, los vecinos interpusieron un recurso de amparo, el cual ganaron y en el mes de mayo se venció el plazo para que la Municipalidad de Pérez de León resolviera este problema. No obstante, aún no se realizan obras en esta localidad. Mientras tanto, los vecinos tendrán que seguir con este problema hasta que las autoridades competentes lo resuelvan.